El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, aseguró que el gobierno le adeuda al municipio 21 millones de dólares para obras del tranvía. Además, Cabrera informó que resolverá si se termina o no de manera unilateral el contrato de la reconstrucción de la Plaza de San Francisco, puesto que se investiga un presunto tráfico de influencias en la adjudicación de esta obra. El alcalde de Cuenca anunció que en las próximas horas resolverá si continúa o no el contrato para la reconstrucción de la Plaza de San Francisco, lamentó que existan problemas en la adjudicación y aseguró que la intervención no se detendrá porque es una decisión política de su administración. Uno, o continúa el contrato con la empresa que está contratada o se declarará la terminación unilateral del contrato. Destacó la apertura del presidente de la República, Lenín Moreno, para que la Centro Sur continúe facturando la tasa de los desechos sólidos. El compromiso sería hasta el mes de diciembre de este año. Vi un total respaldo del presidente y manifestó, yo voy a solucionar este tema. En el tema del tranvía manifestó que falta una asignación del gobierno nacional de 21 millones 200 mil dólares, producto de la venta de las acciones que el municipio tiene en las empresas Elecaustro y Centro Sur, para financiar el proyecto en su totalidad y que este valor está en el presupuesto inicial. Se nos valoraron en 24 millones, de eso se entregó algo más de 2 millones, y el saldo respectivo, y quedan 21 millones 200, que son recursos para el proyecto, también estaban dentro del presupuesto original. Dijo que no permitirá ninguna actividad minera en las fuentes de agua, y finalmente manifestó que el gerente general de Tapa, Iván Pé, implicado en el supuesto tráfico de influencias, renunció y que la próxima semana convocará al directorio para designar al nuevo funcionario. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.